Hoy vengo a resumirte una película que para muchos tiene los mejores finales de la historia, del mismo director que Fight Club, The Game y Zodiac, con un Morgan Freeman en su prime y Brad Pitt más fachero que nunca. Así es, estoy hablando de Seven. Trata de una pareja de detectives que investigan una serie de sádicos asesinatos relacionados con los pecados capitales. El asesino tiene mil dico y les va dejando pistas en cada escena hasta que dan con él, pero no esperaban que esto era parte de su plan. ¿Qué pasa al final? Mira el resumen para averiguarlo. El detective Williams es un perro viejo. Ya lleva tantos años en la chamba que se la sabe de todas todas. Está a días del retiro. Le asignaron como nuevo compañero al detective Mills, un joven que es todo lo contrario a él, lleno de vida y bien castroso. No le para el hocico, en pocas palabras. Este está casado y William más solo que clítoris de monja. Esta mañana reciben una llamada sobre un posible asesinato. Fue encontrado en su departamento con la cara en el espagueti. Apenas entran y les llega el tufo rompemadres. Era un gordo. Pies y brazos amarrados. Muchas latas de salsa de espagueti y una cubeta para el vómito. Está muerto y cagado. De peor forma no podía morir. La relación entre estos dos comienza a ser tensa. A William no le agrada mucho la presencia de Mills y le da órdenes constantemente para tenerlo lejos de él. Se lo hace saber en el carro. Es detectivo igual que él. No tiene que humillarlo delante de los demás. Llegan al lugar de la autopsia. Básicamente comió hasta reventar. Lo obligaron a comer durante 12 horas. Hasta que se desangró internamente. Están tratando con un verga bien sádico. ¿Quién se toma el tiempo para eso? Hablan con el patrón. Él piensa que el caso no es para tanto. William cree que tratan con un asesino serial. Tardarán más de 6 días. Tiempo en el que él se retira. Por lo que le pide que le reasignen otro caso más tranqui. Mills todavía no está listo. Él tiene que tomarlo. Él por lo contrario quiere que le den el caso solo a él. Sabe que puede hacerlo. Se arma una pelea pendeja. Le terminan asignando el caso a Mills. Y William como ya va de salida decide no involucrarse mucho. Hay otro asesinato. Un abogado importante se desangró hasta morir. Y en el suelo escribieron codicia. Por otra parte el patrón le da a William un plástico que encontraron en el estómago de gordo. Intentando convencerlo de que se quede para este caso. Vuelve a la escena del crimen. Encuentra rasgaduras en el piso que coinciden con el plástico. Mueve un mueble y ve esto. Cula. El abogado y el gordo fueron asesinados por la misma persona. Es obra de un asesino serial. Asesina en base a los pecados capitales. Posiblemente hayan 5 víctimas más. Pero él no se meterá más. Se lo dejará todo a Mills. El jefe le ruega que se quede. Pero él en forma de berrinche ya quiere alejarse de esto. Aún así en la noche lo carcome la conciencia. Así que le da un atacazo artístico y va a la biblioteca. Toma unos cuantos libros. El de la divina comedia y unos cuantos más relacionados. Libros que le había recomendado checar a Mills para entender mejor los asesinatos. Pero a este le valió verga y se puso a ver la tele. William termina de leer. Y le deja un sobre a Mills con toda la información. Este ya anda hasta la verga del caso. Se muda a la oficina de William. Quien ya está de salida. Le hablan por teléfono. Es su esposa. Quiere hablar con William. Lo invita a cenar esta misma noche. Sin el consentimiento de Mills. Llegan a la casa. Él se pone a pendejar con sus perros y William platica con la esposa. Han estado juntos desde la primaria. Desde que lo conoció supo que se casaría con él. En la cena le pregunta por qué no se ha casado. Es muy difícil soportar a alguien como yo. Tiene razón. Se rompe el ambiente y lo demás son puras risas. Más al rato le cuenta a William los avances que tiene sobre el caso. El asesino es un pinche obsesionado con los pecados. Y deja frases mamadoras en cada uno de sus crímenes. Encontraron al abogado en posición de rodillas. No dejó huellas. No hay pistas. Así que deben concentrarse en los detalles. Su esposa pudo haber visto algo. Por lo que marcó en esta foto. O tal vez hay algo que ella deba ver. En ese mismo momento van con ella. Le enseñan foto por foto. Nota algo extraño. Esta anda chille chille. No quiere ver más. Espera. Hay algo raro aquí. El cuadro está al revés. Van de nuevo a la oficina. Quitan el cuadro pero no hay ninguna pista. No hay nada. Vámonos. Espera. Limpia la pared y ve esto. Huellas digitales. Con un escrito diciendo ayúdame. No son de la víctima. Los forenses investigarán de quiénes son. Morgan se lanza un discurso bien alucín de lo que es ser detective. Trabajamos encontrando diamantes en un desierto. No debes dejar pasar ninguna pista. Se terminan quedando dormidos. Los despierta el patrón. Encontraron a la persona de las huellas. Teodor Allen. Un verga yonki con un chingo de pedos mentales y con varios antecedentes. Van con toda la fuerza de la ley para su cantón. William es un detective muy pacífico. Jamás ha desenfundado su arma en este tiempo. Mills es más impulsivo. Una vez disparó cuando era más novato. ¿Qué vergas tiene que ver esto? Lo sabrás después. Llegan todos los chotas al cantón. Así como el meme del FBI. Entran a la fuerza y revisan todo el departamento. Dan con este cuarto. Lleno de pinitos de olor. Hay alguien en la cama. No se levanta. Es un verga tuba esquelético amarrado. Con algo escrito en la pared. Pereza. Ven unas fotos que estaban ahí. Lleva siendo torturado por meses. Empezó así y terminó así. Las huellas detrás de la pintura no eran del asesino. Eran de su próxima víctima. Él está jugando con ellos. Sorpresivamente aún sigue vivo. Llaman a emergencia. Al chile yo preferiría que me maten antes de acabar así. Llega un periodista metiche. Lo corre Mills. Bien encabronado. Te dejas llevar mucho por tus emociones. El dog les da el diagnóstico. Fue torturado e inmovilizado por un año. Se comió hasta la lengua. Tiene el cerebro podrido. No había visto algo así nunca. ¿Es posible que sobreviva? Moriría incluso si le apuntas con una linterna. Eso quiere decir que no. William está en su casa y le habla a Tracy. ¿Quieres saber si se pueden ver mañana en la mañana? Pero sin que se entere Mills. No sabe cómo decírselo. Resulta que está embarazada. Pero su esposo no lo sabe. Odia la ciudad. Y no quiere que se críe aquí. Pero ve a Mills tan ilusionado que no quiere ser una carga. Él le cuenta que una vez iba a tener un hijo. Fue la primera vez que sintió miedo. No quería tenerlo. ¿Cómo lo iba a traer a un mundo como este? Entonces los siguientes días convenció a la mujer. Y el hijo nunca nació. Sabe que fue la decisión correcta. Pero no hay día que no hubiera deseado tomar otra decisión. Yo quiero tener hijos. El consejo que le puede dar es que si no lo va a tener, no le diga a Mills que está embarazada. Y si lo desea tener, mime a ese hijo cada vez que pueda. De vuelta a la chamba. Van tres pecados de siete. Por alguna razón comenzaron a tener una buena relación. Y William se unió al caso. Necesitan predecir su próximo movimiento. Es alguien muy inteligente. Este solo cree que es un loquito huelepantis. No lo subestimes. Torturar a alguien por un año. No dejar huellas. Soltar pistas y escribir frases de libros. Eso requiere de paciencia. Al ver una cita que dejó se le ocurre una idea. Van a la biblioteca. Donde ve todos los libros con las frases que ha dejado. Después se ve con un vato. A quien le da dinero viene a la sorda. Mills no sabe qué verga se está haciendo. Ya está harto de esperar sin saber. Así que le cuenta el plan. Esto no lo sabe nadie. Pero cada libro que agarras en la biblioteca queda registrado con tu ID y cédula. Si ese güey leyó todos esos libros en una biblioteca sabrán quién es. Les llegó la info. Tienen a un hombre que ha leído todos esos de la lista. O es un estudiante medio friki haciendo una tesis de esto. O es el asesino. Van para dialogar a su departamento. En eso voltean. Es él. Sin decir una palabra les dispara. Se arma la persecución por todo el edificio. Por los pasillos y por los departamentos. Mientras que William solo lo sigue con la vista. Ya no está para esos trotes. Cruzan las calles. Todo un desmadre. Llega hasta este punto donde le pierde la vista. Y en eso le pega un putazo desde arriba. Lo tiene listo para volarle los pinches esos. Sorpresivamente le perdona la vida. Y se va. Llega William. Para ver si está bien. Anda terco con ir de regreso a su departamento. Pero lo hace entrar en razón. No puede entrar ahí sin ninguna orden. Lo único que haría con esto es dificultar el proceso. Le va la verga y la abre de un patín. Llegan los polis. Y hablan con los vecinos. Siempre salía los días de los asesinatos. Entran a la papu house. El vato es un friki de la biblia. No queda duda que es él. Madres llenas de cosas bien sádicas. Un cuarto de fotos con todas las víctimas en todos los ángulos. William descubre un cuarto lleno de cuadernos y libros. Aquí Mil se da cuenta de algo. Lo tenían en las narices. Y no lo vieron. Era el periodista que corrió. Dibujan el rostro aproximado. Son como el yin y el yang. Uno pone la acción y el otro la mente. Vieron con su feria. No puede ir muy lejos. El vato tiene miles de cuadernos donde escribe su día a día. Incluso con 10 hombres les tomará meses leer todo esto. En eso suena el teléfono. Lo busca enverguiza por toda la casa. Contesta y es él. Expresándole su admiración. No pensó que lo encontrarían tan rápido. Les diría más pero no quiere arruinarles la sorpresa. Analizan las fotos que tenía. Hay una rubia. Necesitan saber quién es. Van a una tienda bien sado de la que fue cliente. Fue hace días. Le pidió que le haga un artilugio bien sádico. Él pensaba que solo era un rarito que le gustaba coleccionar arte. Reciben una llamada. Encontraron a la rubia. Llegan un prostíbulo. Donde estaba ella pero ya bien muerta. Con un güey amarrado al lado. Interrogan al chulo. El cual no sabe ni dónde está. El único testigo dice que lo obligó a hacer cosas horribles. ¿Qué le hizo la morra? La obligó a cupular con esto hasta morir. Verga loco me dio cosita cuando vi esto. Qué hijo de su puta pinche perra bomba madre. Pasan el mal trago en un bar. William cree que esto no tendrá un final feliz. Pero Mills estará feliz con solo atraparlo. Y aquí le pregunta cómo se hizo así. Tan pesimista y con una visión tan podrida del mundo. Fue un cúmulo de cosas. Ver tantas cosas horribles en el mundo le hicieron un poco perder la esperanza. Él no está de acuerdo. Siempre hay algo bueno ahí. Y si él puede ayudar a que esto sea un mundo mejor, lo hará. Llega a su casa y se recuesta con su esposa. Te amo mucho. Y él anda a modo chinga a su madre todo. Al día siguiente reciben otro llamado. Una mujer fue disfigurada del rostro. Le dio dos opciones. Pedir ayuda o acabar con su miseria. Optó por la segunda opción. En la pared está orgullo escrito. Prefirió morir a no verse linda nunca más. Este verga es una combinación del pinche asesino del zodiaco con el payaso de Sau. Tiene Emil de IQ. Además de torturar a las personas de la manera más sin padres posible. Esto es reciente. No ha de andar lejos. William le pide que le deje ser su compañero hasta que se resuelva esto. Pospondrá su retiro. En eso alguien les grita. Detectives, están buscándome. Es él. Lo aplacan y pide a su abogado. El vato es un John Doe literal. Cortó sus huellas digitales por mucho tiempo. Para no dejar pistas. No tiene registro de nada. Pero sorpresivamente es millonario y tiene educación. Además de estar bien pinche loco. Algo trama. ¿Por qué se entregaría así no más? Hasta ahorita van cinco pecados. Gula, orgullo, codicia, lujuria y pereza. Faltan dos. Su abogado habla con ellos. Entregará a las dos víctimas restantes. Solo si van los detectives William y Mills. ¿Por qué nosotros? Dice que los admira. Si no aceptan, nunca encontrarán a las víctimas. Y alegará locura en el juzgado. Y si aceptan, firmará una carta aceptando culpabilidad. No les queda más opción. Se rasuran el pelo en pecho y se instalan los micrófonos. Al final de cuentas escoltarán a un hombre desarmado. No hay mucho peligro. Mi esposa estará furiosa si vuelvo a llegar tarde. Ya está todo listo. Y emprenden su marcha con helicópteros y la verga. En el camino buscan saber el por qué hizo esto. Él anda bien alucin. Lo ve como una obra de arte. Que siempre será recordada. En unos meses todos te olvidarán. ¿Cómo sabes? Mi obra aún no está terminada. Espera y verás. Llegan al desierto. Mills solo le hace bullying. Diciéndole que está tontito y es un pervertido de mierda. William intenta debatirlo con argumentos basados. A él le da asco. Matar a gente inocente no es para sentirse orgulloso. Y aquí se prende la cosa. Él no mató a ningún inocente. Lo tiene asumido. El gordo no podía ni pararse. La puta era una pervertida de cuidado. El dealer era un pedrasta. El abogado un tranza. Y así se puede ir. En todos lados hay pecados mortales. Lo que pasa es que lo tenemos tan asumido que lo dejamos pasar. Intenta provocar a Mills. Solo me atrapaste porque yo lo quise. Te perdoné la vida. Y siempre que te veas en el espejo me verás a mí. La razón por la que sigues vivo. Yo soy un don nadie. Pero tú serás recordado después de esto. Como Mills es mecha corta se enchila en corto. Y William solo observa viniéndose venir algo. El alucin está convencido de lo que hizo es una obra de Dios. Llegan al lugar. Un lugar desértico. A lo lejos se ve una camioneta enfierradísima hacia ellos. Detienen al conductor. Pero solo fue contratado para entregar un paquete. Paquete para el detective David Mills. William lo abre. Cuando dije que los admiraba lo decía de verdad. Mills tiene al asesino a punta de cañón. Mientras William abre la caja. Donde hay algo horrible. Corre enverguiza con Mills para pedirle el arma. Mientras que el asesino le dice que hizo una visita. A su querida esposa. Y tomó un souvenir. Su cabeza. Piensa que lo está manipulando. Le pregunta a William que había en la caja. No se lo dirá hasta que le dé el arma. Vamos Mills. Ya te lo dije. La cabeza de tu esposa. Cobra venganza y desata tu ira. Suplicó por su vida y por la de tu hijo. Lo calla de un vergazo. Todavía no sabía que estaba embarazada. Él quiere que lo mates. No le des ese gusto. Dame el arma. Mills lo apunta bien disociado. Rompe en llanto sin asimilar todo esto. Si usted lo mata él ganará. Al final lo termina matando. Todo se fue a la mierda. Lo detienen. Está destruido en todos los aspectos. William conversa con el patrón. Quien dice que lucharán por él. Alguien un día escribió. El mundo es un buen lugar y debemos luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte. No mames cabrón. No he recordado esta película tan sádica. La vi hace un chingo de tiempo y aunque tenía en la mente que era muy buena me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. El final de cine probablemente sea uno de los mejores momentos clímax de la historia del cine. Y no le digo eso a cualquiera. Yo que ya me sabía el final estaba con los pinches pelos de punta por lo que iba a pasar. Aunque no sea una de mis películas favoritas. Si fue de las primeras que realmente me hicieron decir esto es cine. La estética de la fotografía hace que me excite bien cabrón. Pero lo que más destaca es el elenco principal. Que puta película se puede dar el lujo de tener a Brad Pitt, Morgan Freeman y el innombrable en su prime. Sin duda marcó historia. Y es una vista obligatoria para cualquier amante de esta madre. Para despedirme quería invitarte a que seas miembro del canal. Ahora aparte de quitarme el rugido de tripas pondré a todos los miembros al final de cada video. Justo en esta parte. Si llegamos a los 50 haré votaciones cada dos semanas para que elijan la película a resumir. Hasta aquí llegó el video de hoy amigos. Si te gustó dale like y suscríbete. Sin nada más que añadir los dejo con este meme.